Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, dudas, en fin, del mundo de la maternidad y la crianza positiva. Hoy, un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema que me habéis pedido muchísimo, muchísimo, muchísimo y es cómo presentar el sistema Montessori como una herramienta positiva para los niños o niñas con TDA o TDAH, el trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a reflexionar y a buscar alternativas para reflexionar y poder llevar a cabo acciones para que el cambio real sea posible. Entonces, esto lo habéis pedido muchísimo tanto papás, bueno, tanto papás como mamás, como docentes también, ¿vale? A nivel de colegio. Entonces, por un lado, voy a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Está muy bien el avance en psicología infantil y juvenil, que está siendo posible, está genial. Sin embargo, hoy sabemos que en muchos casos no es el niño o la niña quien tiene TDA o TDAH, sino que influyen diversos factores en el sistema de enseñanza, que obliga a estos niños, o a todos, mejor dicho, a adaptarse a un funcionamiento, a unas normas, a unos horarios que están en contra de su naturaleza, nos guste o no están en contra, y de su manera incluso de aprender, su manera natural. Entonces, esto hay que tenerlo también muy presente. Para ello, vamos a poner que queremos presentar el sistema Montessori, que es lo que me habéis preguntado, como una alternativa real y eficaz para los niños y niñas diagnosticados con este tipo de trastorno, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad, para evitar el diagnóstico generalizado, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es el TDA o TDAH? Como digo, es el trastorno por difícil atención con o sin hiperactividad. Es un trastorno que se inicia en la infancia, que se caracteriza por dificultades para mantener la tensión, hiperactividad, exceso de movimiento, impulsividad, dificultades en el control de los impulsos, ¿vale? Y muchos, muchos, muchos adultos a día de hoy se han dado cuenta de que son TDA o TDAH, ¿vale? Cosa que antes no, porque cuando eran niños todo eso estaba como un poco ahí desconocido, ¿vale? No había, digamos, no es que no había, es que no estaba denominado con este nombre. El TDAH se ubica en la clasificación de los trastornos mentales del APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. En el apartado de trastornos por difícil atención y comportamiento perturbador, afecta a un 5-10% de la población infantil, incluso llegando a la edad adulta en el 60% de los casos, ¿vale? Está caracterizado, como hemos dicho, pues la dificultad de mantener la atención voluntaria frente a actividades, ya sean académicas o no, ¿eh? Porque hay veces que solamente lo relacionamos con lo académico y no es así, sino en actividades cotidianas también, ¿eh? Unido a la falta de control de impulsos, que por eso muchos, por lo de la falta, o sea, no por el aprendizaje, sino por lo de sus tareas cotidianas adultos, se han dado cuenta de que son, de que tienen este trastorno, ¿vale? Ahora, podemos distinguir tres tipos, tres subtipos, mejor dicho, ¿vale? De TDAH. Toda esta información ha sido la que yo he ido recopilando, ¿ok? Según el DSM-4, creo recordar, pero creo que estamos ya en el 5, ¿vale? Pero bueno, según el DSM-4, tenemos tres subtipos, predomino de déficit de atención, predomino de la impulsividad y hiperactividad, y luego combinado, que serían ambos factores, ¿vale? Otros factores, pues otros factores que influyen en el diagnóstico excesivo de estos trastornos son también, hay que tener en cuenta, no estoy diciendo que sea por esto, sino que influyen, influyen incluso cuando un niño, una niña o un adulto tiene este diagnóstico, tiene este trastorno, estos factores hacen que vaya a más, que se sienta más afectado aún, ¿vale? Entonces, cuidado. Uno, ¿cuál es? La sobreestimulación. Todos estamos sobreestimulados. Aunque a veces solamente nos fijemos en los niños, ¿vale? En plan, por ejemplo, yo en mi caso que siempre he dicho que Carlota, pues que los primeros años no ha tenido pantallas, ¿no? Por la sobreestimulación, por eso, por imagen, ruido, no sé qué, tal. Los adultos lo estamos. Y si no, fijaros en vosotros mismos. Yo me fijo en mí, la primera. Vale, yo trabajo con nuevas tecnologías, trabajo con... Bueno, nuevas, eso de nuevas. Con la tecnología, trabajo con ordenador, trabajo con el móvil, ¿vale? Y sí que tengo días, o sea, tengo días, no, perdón, tengo horas al día de desconecto, ¿vale? X tiempo, nada, no miro el móvil, lo dejo ahí un poco apartado. Y yo misma noto, o sea, como que te falta algo, ¿no? No me digas que no, que a veces cuando salimos de casa nos echamos la mano al bolso o al bolsillo y no llevamos el móvil. Es como que estamos ya todo el tiempo raros. Nos sentimos muy extraños, ¿vale? Bueno, pues es por eso también, ¿vale? Porque estamos sobre, súper estimulados y es como que nos falta algo, ¿vale? Y hay veces que a mí me ha pasado, ¿vale? Debo mirar la hora en el móvil, ¿no? Saco el móvil, miro no sé cuántas cosas, lo guardo y al rato digo, pero si no sé qué hora era. O sea, entonces, cuidado, no solamente hablo de niños, hablo en general, que es todos los adultos con las tecnologías también. Estamos enganchados, que a veces solamente estamos pendientes de ellos. Pero nosotros también. Entonces, hoy en día, muchos niños se muestran excitados y como digo, no tan niños. Y esto en muchas ocasiones va unido a que les cueste concentrarse, a mantener la atención. No tienen que ser niños, son adolescentes, ¿vale? Y no solo adolescentes, sino luego adultos. Adultos. Yo ahora lo pienso, a veces, muchas veces lo he pensado, ¿no? En plan de, a ver, si yo ahora fuera niña y tuviera que estudiar o tuviera que ponerme a estudiar como he hecho y tengo que si el ordenador, que si el móvil, que si el WhatsApp, que si las redes sociales, que si no sé qué, que si no... No sé, no sé. Porque ahora mismo yo sí que es verdad que tuve móvil desde los 14 años, ¿vale? Y era, soy una generación que tuvo un móvil muy joven, ¿vale? Desde los 14 años fue cuando tuve mi primer móvil. Y sí que es verdad que, por ejemplo, en ese momento, fijaros, ¿eh? Que no había WhatsApp ni cosas de estas, ¿no? Para estudiar, yo recuerdo en el instituto, para estudiar, lo apagaba. Lo apagaba, ¿por qué? Porque, por lo típico, ¿no? Los amigos, que si antes era un toque, fijaros de lo que hablo, ¿no? Una llamada perdida, ya ves tú, para decirte cómo me acuerdo de ti, ¿no? Pues cosas así, madre mía. Quien me oiga va a decir... Habrá alguien que diga, ¿qué está diciendo esta mujer? Bueno, pues esto lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque no existe el WhatsApp. Y si mandabas un mensaje, te cobraban no sé cuánto dinero, ¿vale? No me acuerdo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía que mi falta de atención y de concentración era muy buena, pero cuando tenía el móvil al lado o estaba ahí y estaba clink, 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 pues no, no me enteraba de lo que estaba leyendo, ni me enteraba de lo que estaba haciendo, ni nada de nada. Pues esto es lo que pasa hoy en día, ¿vale? Entonces no hay concentración y no hay atención. Esta excitación lleva al niño, por ejemplo, a intentar evadirse de la realidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no se concentra, no sabe lo que está haciendo, lo que él hace es, plink, desaparezco, mi mente, plink, plink, se va de la realidad, del trabajo. Entonces empieza a mostrar impulsos descontrolados. Correr sin un objetivo, hacer un mal uso del material, falta el cuidado hacia sí mismo, muchas veces incluso se dañan a sí mismos, ¿vale? O incluso a los compañeros o hacia el entorno, ¿vale? Busca conflictos, tiene una falta de satisfacción personal, tiene tristeza y le falta autoestima, ¿vale? Así podemos encontrarnos con niños y niñas que sin la necesidad de tener ese trastorno muestran los mismos síntomas que si lo tuvieran. ¿Por qué? Porque están sobreestimulados, ¿vale? Eso no significa, por favor, que yo sé cómo somos, ¿vale? Y ahora con esto a lo mejor hay alguien que lo está escuchando y dice ¡Ay, pues mi hijo tiene todo eso! ¿Qué acaba de decir Almudena? ¡Ay, madre mía! ¡Ay! No, no. Puede ser que ese día esté más nervioso por el motivo que sea, que esté más sobreestimulado por el motivo que sea, que ahora lo diremos, ¿vale? Que haya tomado más azúcar, que haya dormido poco, porque sí, porque a mi hija le pasa también. Hay días que está más nerviosa, días que está menos. Entonces, bueno, pues depende de muchísimos factores. Incluso, y el más importante, nosotros los adultos, que muchas veces sabéis que les pasamos las... Muchas veces no todas. Les pasamos las emociones, ¿vale? Otro factor. Exposición excesiva a medios audiovisuales, que es lo que hemos dicho antes, que en mi caso, ¿no? Cuando yo era adolescente, ¿no? Por lo que os he dicho. Dibujos, videojuegos, móviles, sobre todo a edades muy tempranas, que sobreestimulan al niño y pueden provocar estos síntomas y en un futuro pues se vayan agravando, ¿vale? Luego, lo que he comentado, la ingesta de alimentos no saludables. Como azúcar, comida prefabricada, comida basura, comida chatarra, golosinas... Es otro factor que influye muchísimo y que les puede desembocar en estos síntomas. Vamos a ver. Todos estos alimentos dan una subida. Hay un este de boom, de energía a tope, ¿vale? Sube muy rápido, ¿vale? El azúcar, ¿por qué? Porque aparece en la sangre. Y de una, un bajón, un bajón. Entonces empiezan que si están cansados, casi tienen sueño. Es como que se quedan sin pilas, ¿vale? Entonces es también muy importante cuidar esto. ¿Por qué? Porque a veces que decimos, ¡ay, qué le pasa! Oye, ¿qué le pasa? Que está muy inquieto, que no sé qué. Y a lo mejor es que ha merendado, yo qué sé, media tableta de chocolate, ¿vale? Pues entonces está a tope. Está a tope porque está hasta arriba el azúcar, ¿vale? Entonces eso influye muchísimo, muchísimo. Si es una vez y se le nota, imaginaros, de continuo no se nota tanto. O no vais a notar ese cambio brusco de un momento a otro. Pero va a estar a tope casi siempre, ¿vale? Entonces cuidado con eso también. Y luego, la falta de descanso. Súper importante. Si a los adultos no sucede. Y muchas veces viene dado por la sobreexposición a la televisión, al internet, a los videojuegos. Y esto también lo aplicamos los adultos. Porque muchas veces dejamos de dormir X horas por ver una serie, por ver una película, por estar enganchados en internet, por tal o por cual. ¿Qué ocurre? Que luego en la siguiente estamos como que, Dios mío, no puedo con mi vida, ¿vale? Entonces cuidado porque es eso, ¿vale? Después de que duermes poco, encima tu cerebro está trabajando con esa sobreexposición. Entonces hay que tener cuidado. Recordar que descanso es vital, vital, ¿vale? Ahora, dificultades detectadas con niños o niñas TDA o TDAH. Siempre digo los dos, ¿vale? Para hacer distinción. Porque mucha gente se cree que es lo mismo, pero no. Entonces, pues tenemos dificultades. Pues mira, el primero, vamos a ver la falta de autocontrol motor y la impulsividad. El motor, no el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños se levantan con frecuencia, no permanecen mucho tiempo sentados. También hay que decir, ojo, ojo, por experiencia, que la mayoría de niños son así. A no ser que tu hijo o tu hija sea muy, 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 muy tranquilo o tranquila. Que pueden estar a lo mejor un par de horas y están ahí que no se mueven. Pero eso, eso es lo menos probable que pase en un niño. Ya te lo digo. O sea, no digas, ay, es que no para quieto en todo el día. Y va y viene. Y por una actividad y está dos minutos y se va. Y me dice que otra. Eh, normal todo. O sea, cuidado con lo que estéis pensando, ¿vale? Luego, molestan e interrumpen al resto de los compañeros. Corren por pasillos, escaleras, tanto a la entrada como a la salida de clase. Esto, esto lo hacen todos. También os lo digo por experiencia, ¿vale? O sea, que yo digo esto así, pero en plan, son niños, digamos, como que todo esto hay que juntarlo, ¿vale? Porque esto de correr por pasillos, por escaleras, sobre todo al salir y a la entrada del colegio, lo hacen todos. Da igual, ¿vale? Luego no terminan los ejercicios, pero no por otra cosa, sino porque, por falta de atención. Porque están ahí distraídos completamente y entonces se les pasa el tiempo que no se enteran, ¿vale? Que no se dan cuenta de que se les ha pasado una hora o media o dos, ¿vale? Ellos están a otra cosa. Luego, tienen dificultades para consolidar lo que aprenden, el aprendizaje. Sobre todo si la enseñanza suele ser más teórica, ¿no? Que experimental, ¿no? Que manipular. Por eso el método Montessori, que es lo que vamos a hablar aquí, pues es todo manual, ¿no? Todo de experimentar, de trabajar con nuestras manos. ¿Qué beneficios tiene el método Montessori para estas características? Pues en muchos casos los propios ejercicios son los que piden ese movimiento. ¿Por qué? Porque tienes que levantarte a coger el material que tú quieres, ¿vale? Te sientas un ratín, cuando acabas vuelves a dejarlo, coges otro, lo repites, o sea, ya quieras que no el movimiento, ahí lo haces. Entonces, en el desarrollo de una clase, por ejemplo, cada niño o cada niña está trabajando con un material diferente, lo que permite crear un clima de tranquilidad y de no competencia, que eso también es importante. Al no hacer todos lo mismo en el mismo tiempo. Esta situación, ¿qué pasa? Que lo que hace es disminuir la ansiedad del niño, que aprende de sus propios errores sin compararse con sus compañeros, ¿vale? Ahora, vamos a ver cómo influye en la falta de atención y la memoria de trabajo. ¿Esto qué parece? Pues presentan dificultades para mantener la atención en situaciones en las que los estímulos recibidos son lentos, son monótonos. Luego, durante las explicaciones, parece no escuchar, ¿vale? Están pintando a lo mejor, sobre todo en el cole, ¿no? Están ahí pintando sus cuadernos, se entretienen con cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es normal. Se distrae durante las explicaciones, aunque comience entendiendo y atendiendo, llega un momento que se va, se distrae. Comete errores en los ejercicios por falta de atención, no porque no sepa, ni muchísimo menos, sino porque directamente, pues son errores, como digo, a veces muy simples, pero que suceden por eso. Tienen dificultades para consolidar sus aprendizajes, sobre todo si la enseñanza, como vuelvo a repetir, pues es teórica más que experimental, ¿no? Es lo mismo, igual, ¿no? También para la memorización. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, las explicaciones para la realización de trabajos o para el correcto uso del material son cortas en Montessori, son muy cortas. Y se hacen al mismo tiempo que el niño o la niña ve cómo la guía usa ese material o recopila información. Por lo que los estímulos distractores no toman tanta relevancia y obligan al niño a tener permanentemente un contacto visual, ¿vale? Estos son los beneficios. El tiempo para la finalización de una tarea no está marcado. Como digo, puede hacerlo una vez o lo puede repetir 20, según lo que le apetezca. Y como no se puede comparar con otros compañeros, pues acaba sintiéndose realizado al ver que poco a poco, pues, coge una cierta agilidad. Pero comparando sus propios tiempos, individualmente, o errores, él solo es el que se compara, ¿vale? Consigo mismo. Como todo el trabajo es manipulativo, comenzando con el material sensorial, la vida práctica, cualquier aprendizaje es experimental. Por lo tanto, significativo, lo va a aprender, lo va a absorber muy pronto. Además, se realizan pequeñas investigaciones que parten de un tema de interés del alumno y a través de ese tema se trabajan el resto de áreas, digamos, que pueda tener. Eso ya es más bien a nivel de taller, ¿vale? No para niños tan pequeños, sino a partir de los 6 años. Luego, la baja de tolerancia a la frustración y el deseo de reconocimiento lo que hacen es que este niño, pues, tema fracasar, miente, esconde los trabajos, no reconoce que tiene deberes o te intenta timar, ¿verdad? Estos suelen hacer por eso, pero es por eso, porque tiene mucha baja tolerancia a la frustración, tiene ese miedo. Parecen menos objetivos a analizar acontecimientos. Muestran una mayor dependencia emocional de todo el entorno que le rodea. Presentan mayor dificultad para automotivarse, para, digamos, como analizar sus sentimientos y tomar las medidas para salir, por ejemplo, de un bucle de estados de ánimo negativos, como frustración, tristeza, ira, rabia, ansiedad, ¿vale? Desde muy pequeños se les acostumbra a hacer valoraciones de sus propios trabajos individuales o grupales y de sus actos, tanto si estás solo como si estás en una comunidad, en un grupo, evitando que sean los adultos los que evalúen el trabajo, ¿vale? El sistema, el método Montessori es muy válido para la motivación intrínseca, es decir, de la propia. Y el control de las emociones, de la frustración, ya que se trata de manejar la voluntad y sobre todo la crítica personal, la de uno mismo, no la de al lado, ¿vale? Siendo conscientes ellos mismos de lo que tienen que cambiar para sentirse bien y satisfechos. La seguridad en sí mismos que llegan a alcanzar hace que sean mucho más autónomos, mucho más independientes y por lo consiguiente, pues van a ser mucho más empáticos y más objetivos con el entorno que les rodea, ¿vale? Además de la capacidad de la organización y la planificación, pues lo que ocurre aquí es que olvida traer, pues el material que necesita, ¿no? Si son libros, cuadernos, su mesa siempre está como muy desorganizada. Escribe de modo desorganizado, sin respetar márgenes ni espacios dentro del sitio donde tú le dais, ¿no? Por ejemplo, un cuaderno. Tienen habilidades muy pobres de organización de la conducta con respecto al tiempo. Entonces, en un aula Montessori cada material tiene un lugar, un espacio, y al acabar de utilizarlo hay que devolverlo al mismo sitio de donde se cogió. Esta tarea se realiza con el niño o la niña cada vez que utiliza un material, hasta que sea un hábito para ellos, ¿vale? Así el ambiente siempre permanece organizado. Todo está mucho más tranquilo. Cuando tenemos todo más organizado, nuestro cerebro también está organizado y piensa mejor. Y aquí todo es de todos. No hay pertenencias individuales, ¿vale? Esto es en Montessori. En cuanto a problemas de organización, bueno, pues por ejemplo, el aprendizaje de la escritura con la pauta Montessori hace que se regule, es un ejemplo, ¿vale? Hace que se regule el tamaño de la letra y además la ausencia de exámenes entendidos al modo tradicional también hace que esto sea algo positivo. Ahora, la relación con los compañeros y compañeras. Pues mirad, se enfadan con sus compañeros, estos niños, cuando las cosas no salen como esperan, debido a que están frustrados, o sea, tienen una baja tolerancia ante la frustración, que no me sale la palabra. Tienen dificultad para aceptar y seguir las normas que se establecen en las situaciones comunitarias en un aula. ¿Beneficio del sistema Montessori con respecto a esto? Pues mirad, la comunicación hacia el grupo por parte de la guía será fundamental, ¿vale? Cuando todos los niños comprenden que él está pasando al compañero diagnosticado de TDA o de TDAH, lo aceptan, lo respetan como uno más, con sus características específicas, con sus cosas, mejores o peores, le da igual. Al final todos tenemos nuestras cosas, ¿vale? Y cuando los demás nos conocen, nos comprenden, nos valoran, nos quieren, tal y como somos, funcionamos muchísimo mejor. Entonces, el trabajo de comunicación es vital, el informar a los niños. El seguimiento con las familias es súper importante, llevar tutorías al día. E intentar que el trabajo en casa y en el aula, pues, estén asentados en las mismas bases. Luego, en casos de TDA o TDAH muy, muy, muy acentuados, sería importante, pues, a lo mejor disponer de algún apoyo y acompañar el trabajo en casa o incluso en la escuela también tener algún apoyo. Por ejemplo, voy a citar a Goleman, que cita los siete ingredientes clave para la capacidad de aprender a aprender. Y uno es la confianza, identificar los pensamientos, los sentimientos, la fortaleza de cada uno y notar cómo influyen en las decisiones y acciones. Otro es la curiosidad, identificar y comprender los pensamientos y los sentimientos de los demás desarrollan la empatía y el ser capaz de adoptar el punto de vista de otra persona. Otro, intencionalidad, dominar las emociones para que faciliten la tarea que se esté realizando y no interfieran en ella. Establecer objetivos a corto y largo plazo y hacer frente a los obstáculos que puedan aparecer. Autocontrol es otro. Generar, ejecutar, evaluar soluciones positivas e informadas a los problemas que se nos planteen. Considerar consecuencias a largo plazo de acciones para uno mismo y también para los demás a nivel de grupo. Otro es la relación, expresar rechazo a las presiones negativas de compañeros, por ejemplo, de gente de tu alrededor. Entonces, trabajar para resolver conflictos con el objetivo de mantener relaciones sanas y sobre todo gratificantes, tanto para uno mismo como para el grupo. Capacidad de comunicar, deseo y capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos, conceptos. Esto es súper importante para los niños. Esta capacidad, ¿por qué? Porque exige la confianza de los demás, incluidos de los adultos. Y lo bueno de comunicar, que es el placer de poder relacionarnos. Cooperación, capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en actividades grupales. Todo esto es lo que da a un niño esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad. Y eso se nota, ¿vale? Tanto si es un niño TDA como si no es un niño TDAH. Si os dais cuenta, todo esto se puede aplicar a cualquier circunstancia de cualquier niño. Por eso, siempre me preguntáis si un niño con TDA, con TDAH, o en las preguntas muchísimo, ¿vale? Se puede adaptar o puede hacer un método Montessori, ya sea en casa y ya sea en la escuela. Y yo creo que os ha dado muchísimos beneficios que os pueden ayudar, que pueden venir genial. Y, bueno, yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, sobre todo por eso. Porque está trabajando consigo mismo. Y eso es muy importante, ¿vale? Y no me enrollo más. Espero que os haya gustado este programa. Que muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas, comentarios en iVoox, en general, porque lo compartáis todo estos podcasts con otras familias, con otros maestros. Muchísimas, muchísimas gracias de corazón, ¿vale? Con esto sí es verdad que me ayudáis un montón. Podéis escribirme o hacer cualquier comentario, sugerencia en la página viviendomontessori.com y también os invito a que entréis al grupo privado de Facebook Crianza Positiva Tribu Viviendo Montessori. Y recordad que los niños solo son niños una vez. Volvemos el próximo lunes, que paséis una muy buena semana.